de la ciudad de Tijuana, que además de ser familiar de uno de los personajes históricos más relevantes de la ciudad, ha hecho una importante carrera dentro del boxeo internacional. Sin embargo, no fue precisamente con los puños como desarrolló su pasión por este deporte. Después de que en su juventud se le frustrara su deseo de competir en el cuadrilátero, décadas después, llega la oportunidad de sancionar peleas primero a nivel local y después internacional. Como en otros casos, su sueño se cumplió no en los términos y tiempos deseados, pero con una enorme satisfacción para él. Está con nosotros en Zona Contexto don Benjamín Rendón, juez internacional de boxeo. Comenzamos. Don Benjamín, muchas gracias por estar con nosotros en Zona Contexto. Bienvenido. Gracias por invitarme, Pablo. Don Benjamín, pues bueno, tiene usted una trayectoria muy bonita dentro del boxeo, sin ser usted boxeador, pero es un experto en el tema. Pero antes de entrar a esa parte, quisiera irme a un aspecto muy importante que son sus orígenes, porque si a alguien le podemos llamar realmente tijuanense, es alguien como usted, porque usted no nada más nació aquí, sino que hacíamos cuentas hace un momento, su familia llegó a Tijuana hace 100 años, 1921. Y además, usted está emparentado con una persona muy querida, un personaje histórico de Tijuana, una mujer muy querida que dejó una enorme huella en esta ciudad de Tijuana, la maestra Josefina Rendón Parra. Me imagino que usted la conoció y usted tuvo trato con ella, ¿no? Claro, vivíamos en la misma cuadra. Todos los Rendón llegaron ahí a la avenida Mutualismo, antes era avenida E. entre tercera y cuarta. Y cada quien tenía ahí su predio. Mi padre, Ramón Rendón Parra, tenía su casa ahí. Mi tía vivía hacia la calle tercera, nosotros vivíamos a la mitad de la cuadra. ¿Y qué recuerda usted de esos primeros, siempre que usted nació aquí en la ciudad de Tijuana? ¿Qué recuerda de la Tijuana de ese tiempo? ¿Qué recuerda de su tía? Ah, de la Tijuana de ese tiempo la añoro. La verdad, cuando yo era chamaco, jugábamos en la calle o en el parque. ¿Que ya existía el Parque Teniente Guerrero? Sí, el Parque Teniente Guerrero precisamente fue iniciativa de mi tía Josefina. Exacto. Ella lo promovió, la propietaria de los terrenos los obsequió a través de mi tía y un grupo de señoras o señoritas profesionistas y de negocios. Mi tía era maestra, se juntaron en una ocasión, quedaron de verse posteriormente y sugieren a través de mi tía que fuera en el parque y se admiran y dicen, no, busco el parque, aquí no hay parque y se echó a la tarea y lo logró. Los árboles incluso vinieron de Balboa, del Parque Balboa en San Diego. Todo fue a base de esfuerzo, de trabajo, colaboración y iniciativa de mi tía. Nuestro muy querido parque Teniente Guerrero y por supuesto, por lo que, como lo decía yo hace un momento, su tía deja un legado importantísimo para esta ciudad, ha sido declarada forjadora, pero bueno, eso es una parte de su vida, pero ahora viene lo que usted construyó. Por muchos años usted y su familia vivieron en el centro, hubo un momento en el que tuvo que salirse de ahí. Sí, cuando mi madre me ayudó, yo tenía tres años, fui el menor de los hijos de Ramón Rendón y María Jesús Casteljón. Nos fuimos a ir al alcohol en Alemán cuando yo tenía 10 años, mi madre seccionó la casa, la rentó, hizo locales comerciales para subsistir. Nos fuimos al Alemán, allí crecí de los 10 hasta los 17, mi adolescencia, ahí la pasé. Y no fue nada fácil porque hoy encontramos, tenemos esa palabra para definir el acoso, que es el bullying famoso, pero en ese tiempo no se le llamaba así y usted era el nuevo de la colonia y menciono eso porque eventualmente tuvo un efecto en su vida posterior porque usted tuvo que aprender a defenderse, allí en la colonia alemana. Así es. Sí, es que en las esquinas generalmente había muchachos que se juntaban y pues molestaban, verdad, a los otros. Yo estudiaba, estaba en la secundaria, llegaba a mi casa y el camión paraba y no había carro, yo me manejaba en camión urbano, de tal manera que empecé a tener problemas. Un boxeador que vivía en la colonia me enseñó los primeros pasos al boxeo, después al venir mi hermano del ejército de Estados Unidos, Ramón, él era una persona que conocía mucho de boxeo y empecé yo a aficionarme a escuchar en el radio porque no había televisión en los principios de los cincuenta, escuchaba las peleas de Joe Louis, Joe Ray Robinson y los grandes, de tal manera que nació en mí el gusto, el amor por el boxeo. Y en ese momento usted nada más fue practicarlo de alguna manera, pues no es como que usted estuviera buscando pleito, pero si lo buscaban, lo encontraban y usted ya había aprendido a defenderse, pero aparte fue más allá su afición al boxeo, porque entonces lo que usted aprendió se dedicó a enseñarlo. Bueno, yo más bien aprendí de gente muy valiosa que tenía un lugar en el boxeo internacional como Ray Solís, el mejor referee de México en una década o en veinte años y él fue mi padrino en el boxeo. Entonces yo ingresé por invitación de don Arioso Manrique a la primer comisión de boxeo que yo tuve ya una asignación. Pero eso vino ya mucho después. Antes de eso, tengo entendido que usted habilitó espacios para la práctica del boxeo. Sí, en mi casa del alemán, como era un terreno muy grande, mil metros cuadrados, yo construí ahí un pequeño gimnasio en el patio con un costal, una pedra, tablas de abdominales y un ring que no tenía lona en la tierra y los postes, las esquinas eran de madera de seis por seis. De esa manera empezamos un grupo de amigos que yo tenía en el alemán, medio océano de chamacos a entrenar ahí, y el negrito de Guanajuato, que era peleador profesional. Perdón. Él siempre estaba ahí de entrenador. De esa manera me inicié. Y aquí la pregunta es si tanto le apasionaba el boxeo, si lo practicó, si hasta puso su propio gimnasio. Estamos hablando, usted nació en 1941. 6 de junio. En 1941. Y pues durante los años 50, los años 60, aquí comenzó a ser el semillero de boxeadores. Tijuana lo ha sido históricamente, un semillero de boxeadores. La pregunta es, con todos esos antecedentes, ¿por qué no fue usted un boxeador? Bueno, en primer lugar tenía una madre que me prohibió que boxeara. Yo escondí así, hice tres peleitas, amateurs, y me sacó, se enteró y me sacó del torneo. Bueno, después de eso, como casi un año después, ingresé a otro torneo, y desgraciadamente me enfermé. Y tuve que retirarme por cuestión de salud, y ya se acabó esa pasión. Pero me sirvió de algo, me sirvió de algo, desgraciadamente los puños llevaron el daño de pelear en la calle para defenderme. Y entonces usted se retira muy joven, con únicamente tres peleas, y pues se dedica ya... Seis. ¿Cuántas? Seis. Seis peleas. Seis peleas. Y todo en el ámbito amateur. Así es. Y pues ya se dedicó a otra cosa, se casó, formó su familia, se dedicó a trabajar. ¿En qué trabajaba usted cuando se casó y formó su familia? Bueno, cuando yo me casé, yo era la persona encargada, el gerente de una ferretería muy grande, que era fábrica de estucos también, material de estucos ruiz. Me casé, tengo 56 años, cumplo en este año de casado. Y en 1980, después de haber trabajado en esto, siempre material de construcción, inicialmente plomería, posteriormente madrería, y lo que sucedió es que en 1980 yo inicié por mi propia cuenta un negocio, y de ahí para acá ya me he dedicado a... Bueno, en la actualidad estoy yo retirado de trabajar. ¿Su negocio de qué era? Bueno, era de principalmente postes y electricidad de alta tensión. Hay postes en todo el estado, toda la península que yo vendí. Pero al final de cuentas, hasta ese momento nada que ver con el boxeo, me imagino que usted seguía viendo peleas por televisión, escuchándolas por radio, pero no realizaba ninguna actividad. Nada. Usted abre su negocio, sigue trabajando primero, luego abre su negocio en los años 80, y también en los años 80 llega un par de aguas en su vida que a lo mejor usted no esperaba. Ahora sí, platíquenos qué fue lo que pasó ahí. Bueno, en 1902, a fines de los ochentas, se inauguró el gimnasio que lleva el nombre de Gaspar Indor Teva, un gran peleador que podemos hablar de horas de él, de su carrera, pero en la inauguración preguntaron, creo que don Arioso Manrique, que si alguien quería decir unas palabras de acuerdo a la ocasión. Don Arioso estaba en la comisión de boxeo. No, yo también, don Arioso sí era el presidente, fue presidente de la comisión en varios trienios. Pues nadie se altería, y pues el corazón me decía así, levanté la mano, y ya pude yo accesar el micrófono, y pues de esa manera es que ya empezó una relación con don Arioso, con el apoyo de Ray Solís, y me inicié en una comisión de boxeo, creo que fue la última de don Arioso. O sea, don Arioso lo invitó a la comisión de boxeo y lucha de Tijuana, que es, hay que decirlo, es una parte, depende del ayuntamiento de Tijuana. Así es, así es. Una de las mejores comisiones, tal vez la mejor, y otra la de Dimas Campos, en la que yo estuve, que he comisionado en esa comisión. ¿Y en qué consistía su labor en ese tiempo, cuando usted entra a la comisión de boxeo y lucha de Tijuana? ¿Con don Arioso? Pues, el tiempo que usted estuvo en la comisión. Bueno, ahí inicialmente me dio la tarea de ir al gimnasio para ver cómo estaban entrenando, si estaban en buenas condiciones, los que participarían en las funciones que había autorizado don Arioso. Entonces, este, esa fue mi primera labor. Posteriormente, fui a funciones de boxeo amateur. Y, pues, aunque los criterios son diferentes, lo básico es que la concentración es muy importante. Ver a dos peleadores que están ahí intercambiando golpes. Tal vez, uno es un facador, otro estimista, y llegar a la conclusión de quién impuso su estilo, quién fue más agresivo, efectivamente, porque la agresividad no es únicamente ir hacia enfrente, puede ir hacia atrás o hacia los lados, pero conectando mayor cantidad de golpes y con potencia. Entonces, ya estando usted en la comisión, ya le tocó sancionar también peleas. Sí, en esa misma comisión ya sancioné peleas como juez. Me inicié, no había entonces convenciones para mí o para los que estábamos en ese tiempo donde se imparten seminarios para jueces, referis, oficiales, como los médicos incluso. De tal manera que yo aprendí a base de centrarme a un lado del juez oficial y puntear, llenar mi tarjeta extraoficialmente, no oficialmente. De esa manera, ya después de un tiempo, unos meses, me dijo, Norioso, aquí está tu licencia. Por ahí la conservo todavía, con mucho cariño. Y ahí le toca sancionar peleas todavía amateur. No, ya eran profesionales. ¿Recuerda usted, me imagino que sí, algunos de los pugilistas más famosos cuyas peleas a usted le tocó sancionar en esa primera etapa? ¿Algunos de los que después fueron campeones mundiales y que empezaron aquí en Tijuana? Bueno, yo sancioné peleas a un peleador sonorense, Yoliboy Campas. ¿Cómo no? Lo recuerdo mucho a él porque era una sensación. Sí. Él peleaba para la empresa de Memo Mayen, un promotor muy destacado aquí en Tijuana, amigo mío. Y Yoliboy Campas se inició peleando aquí en Tijuana, en el auditorio municipal. Aquí se hizo realmente. Y él ganó el campeonato de peso Super Welter, campeonato mundial de la OMB. Y es uno de los más grandes que aquí en Tijuana de esa época yo juecí. Ahora, la primer pelea de campeonato creo que fue la pelea del ratón Mojica con un suboponente, fue un peleador africano, que pues esa pelea la sancioné para la OMB, sin ser yo oficial de ese organismo. Y ahí viene precisamente la pregunta, ¿cómo es que organismos internacionales que sancionan, que rigen, que determinan aspectos importantes del boxeo, un deporte con millones y millones de dólares, ¿cómo es que voltean a ver a un juez de la Comisión de Box y Lucha del Ayuntamiento de una ciudad como Tijuana? ¿Cómo voltearon a usted? ¿Cómo es que le hacen usted la invitación? ¿Cómo llega usted a sancionar peleas internacionales? Bueno, Tijuana es una plaza boxística muy importante mundialmente. Paquito Barcácer era el presidente de la OMB y él me invitó a ingresar a la OMB. Y lo hice con mucho gusto, estuve cinco años ahí, pero posiblemente a invitación de don José Suleiman, que coincidieron aquí en Tijuana, tanto Paquito como él, en una función que se celebró en el torneo de Tijuana, Eric Morales, peleaba creo que por el campeonato mundial contra Junior Jones. ¿Quién mencionó Eric el Terreno Morales? Eric el Terreno Morales para el CMB. Y yo me tocó sancionar la pelea de Michael Carvajal y Travieso Arce para la OMB. Entonces ahí el señor Suleiman me dice, oye, ¿qué hace usted ahí en Salonimo? Usted debe estar en CMB. Pues fue una invitación, me abrió las puertas y desde entonces estoy ahí. De esa manera se dieron las cosas. Pero aquí en Tijuana ya había un muy buen juez internacional, que admiro y respeto. Alejandro Rochín, eso es un gran referee, perdón, un gran juez internacional. Él por su lado, yo por el mío. Ya había oficiales como José Covillán, referee, que estaba afiliado también a la OMB. Pero fuimos, se puede decir, de los primeros mundialistas. Ray Solís, desde luego, él tenía su lugar aparte, ¿no? Ray Solís fue un referee que estuvo catalogado por el Consejo Mundial de Boxeo en sus primeros 25 años como uno de los 10 mejores referees del mundo. Ni más ni menos. Y muy recordado. El partido es cáncer. Don Ray Solís, sí, cómo no. Se le recuerda mucho en México, no nada más en Tijuana. No, y mundialmente. Sí, claro. Entonces ya usted formando parte del Consejo Mundial de Boxeo, pues ahora sí se viene como avalancha la actividad, ¿no? O sea, prácticamente usted recorrió el mundo sancionando peleas. Bueno, sí, en algunos lugares. Mi primer viaje internacional fue a Alemania, en Hannover. En Alemania sancioné una pelea para la OMB. Arthur Grigorian defendió el título ante António Pitalúa. Me tocó el honor de participar con mi compañero, el de referee, fue Michael Ortega, hijo de Gasparino Ortega. Entonces, el mundo es pequeño realmente. Y en otros países, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa. Son 17, yo he asistido a 17 convenciones del Consejo, muchas de ellas en el extranjero, de la OMB, que fue mi primer organismo en Las Vegas, en Panamá y en, ¿cómo se llama? Yo he asistido a Puerto Rico, he trabajado en Panamá, para la OMB y para el CMB. Y he trabajado en otros países más, ¿verdad? Son algunos. 25 para... ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se requiere para ser un buen juez? Bueno, primeramente, conocer el reglamento, saberlo aplicar, saberlo aplicar y ser justo, justo con los peleadores, sin importar raza, sin importar religión, nacionalidad. En ese momento, están participando dos contendientes que pueden exponer a la vida. Hay que ser justo. Puede ser que uno de los peleadores sea paisano de uno y debe ser uno a un lado nacionalismo. Y esa justicia de la que usted habla no siempre satisface a todo mundo. Porque al final de cuentas, como en todo, en esta vida, son aspectos relacionados con apreciaciones, con puntos de vista. Y puede ser que inclusive la afición, porque me imagino que le habrá tocado las rechiflas cuando se toma una decisión que determina quién gana una pelea y la afición probablemente no esté contenta. Vienen las rechiflas y a veces, tanto el referee como los jueces ocupan el lugar del villano. Sí, recuerdo una ocasión que me hizo en el auditorio municipal una rechifla y aventaron botellas y hielo y todo eso. Tuvimos que refugiarnos casi abajo del ring. Yo no era juez ahí, era comisionado. El público tiene sus favoritos y quisieran verlo ganar. Si la pelea está pareja, más o menos, gana el que le iba al de calzoncillo rojo, lo ven ganador. El que le iba al de calzoncillo blanco, lo ven ganador a él. Entonces es difícil. Uno tiene que tener un criterio de justicia. Sí, hay que ser justo. Y desgraciadamente eso a veces no le gusta al público. Ahora, si hay errores, lo sabio y es triste. Es muy triste que un juez se equivoque. Porque, como lo antepuse, expone su integridad. Ahora, había muertes en el boxeo. Entonces, eso es muy triste. Claro. Y eso puede, en un momento determinado, un error de un juez puede terminar carreras, carreras boxísticas. Digo, ya son extremos. Los errores de los jueces tal vez son en el estado anímico. Porque influye en cómo se siente un peleador que cree haber ganado y, pues, le es adverso al fallo. Pero terminar carreras, por ejemplo, en el aspecto físico, la muerte, eso hay varios aspectos. Uno de ellos puede ser la función del referí, que, pues, es mejor para la pelea un golpe antes que un golpe después. O tal vez, este, el descuido, perdón, de las condiciones en que ese peleador venía, sus antecedentes. Entonces, ¿cómo estuvieron las peleas anteriores? ¿Fueron loqueados dos o tres veces antes de esa pelea? Pues, este, a caray, están dudas, ¿no? Se elegirán ser estudios en médicos muy exhaustivos. Cuidar la integridad de los peleadores es muy importante. Ahora, precisamente cuando hablamos de sancionar una pelea, de las decisiones que toman los jueces o el referí, no sé si estoy mal, estoy recordando una pelea de Julio César Chávez, en donde, creo que el referí por Richard Steele, que paró la pelea, algo, o sea, un recuerdo, y que fue una controversia enorme. Julio César Chávez estaba molestísimo, estamos hablando de sus buenos tiempos como boxeador. Y a partir de eso, don Benjamín, a veces sale o se ha dado esta leyenda de que son peleas arregladas, de que hay peleas vendidas, que hay peleas en donde ya desde el inicio está decidido quién va a ganar y quién no. En ese sentido, a ver, porque entiendo que esto es una leyenda urbana, es algo que se cuenta, se lo dice la afición, a veces inclusive los mismos medios, y sobre todo se utiliza ese término, peleas arregladas. ¿Usted que ha estado ahí adentro, usted ha visto que sucedan ese tipo de cosas? La verdad, no, y no me estoy diciendo tonto, suceden cosas, pero que yo me entere, que me conste, que un juez recibió tal cantidad de dinero, no. No sé, la pelea a la que te refieres sería la de Melody Taylor contra Julio César, la primera, en Las Vegas. Es probable que sí, ya hace muchos años. Esa pelea la iba ganando Melody Taylor. Julio César estaba ya, digamos, si hubiera llegado a la edición, obviamente yo creo que hubiera perdido, era evidente. Pero Julio reaccionó, tiene un poder tremendo en los puños, los machacaba a los oponentes, y reaccionó y puso mal, tumbó a Taylor. Taylor se para y empieza el conteo a, ¿cómo se llama?, a Taylor, digo, a Luis Garcia, empieza su conteo. Yo me enteré de cómo estuvo ese momento, que fue la causa real. Aparte de que estaba muy golpeado, estaba sangrado, Taylor de ahí salió al hospital, orinó sangre, lo acabó. En la revancha ya no tuvo nada que hacer ante Chávez, no obstante que iba perdiendo la primera pelea. En una pelea en que yo participé como juez en Japón, una defensa del campeonato de Tutsiaki Nishoka, el referee fue Kenny Bayliss, muy buen juez de Las Vegas, y el cuarto de él estaba enfrente del mío. Nos reuníamos a comer, perdón. Y me comentó algo que sucedió en la pelea, que fue el motivo por el cual paró la pelea una distracción de Melody Taylor a su esquina. Al ver que iba a subir Luz Duma, que era su manejador, la parte exterior del ring se llama Prone. Sube los escalones a la Prone y estaba de supervisor de esquina, Kenny Bayliss, y lo agarró del cinturón para querer evitar que subiera. Y en eso voltea Bayliss, digo ese Melody Taylor, y ve eso. Y al ver Richard Steele, que no contesta su pregunta, le está contándole, le pregunta cómo se siente eso. Y él se ha distraído, volteando a esa esquina, por el suceso que te comenté, paró la pelea. Pero yo creo que hizo bien. Estaba muy golpeado, muy golpeado. Podríamos amanecernos aquí contando anécdotas de las tantas peleas que usted ha sancionado, o que le ha tocado simplemente ir como parte del CMV o como aficionado. Pero hay una parte muy importante y que no quise dejar de mencionar, porque el tiempo se nos viene encima. Y es que durante algún tiempo hubo alguien que llevó su estafeta. Es decir, usted fue juez y le pasó la estafeta a alguien de su familia, que por un tiempo la estuvo llevando. Oh, sí, gracias a mi hija, Monique. Quiero mucho a mis hijos, a mis tres hijas y a mi hijo. Pero Monique, en ese aspecto, ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Ella iba al box aquí en Tijuana, en el auditorio, conmigo. La llevaba a su mamá porque yo estaba trabajando, no podía atenderla. Diez años tenía y así creció. Al rato su mamá se cansó de ir, pero ya ella era conocida por las señoras, la esposa de Guillermo Brito y otras señoras, nada más que iban. Y pues yo la llevaba y sentaba con ellas y no tenía yo que desatender mis labores. Y yo creo que eso influyó en ella. Incluso practicó boxeo en San Diego, en el gimnasio nada más. Y ingresó, viajó conmigo a convenciones, ingresó al Consejo Mundial de Boxeo. Tenemos el honor de que fue la primera mujer juez mexicana del consejo. Y yo no sabía más, ni por aquí me pasaba, y me lo dijo un compañero juez que ha sido supervisor de la WBA, el señor Héctor Hernández Vilchis. Me dijo hace unos días, hace como unas dos semanas, en una charla, que Monique tenía un dato histórico. Porque fue la primera mexicana, lo que ya dije ahorita, lo que ya mencioné, participó en la primera pelea femenil del Consejo Mundial de Boxeo, ya quinado aquí en Tijuana, en el caliente. Había una carpa ahí grande, ahí defendió su campeonato, no recuerdo la rival de ella. Y Monique participó en esa pelea. Entonces yo estoy muy... ¿Como juez? Como juez, yo estoy muy orgulloso de ella. Y este, cuando íbamos a la convención decían, es la hija del señor Rendón. Y ya después yo digo que decían, es el papá de Monique. Sí. Y pues bueno, eventualmente ella toma la decisión de retirarse de esta actividad, para perseguir también otro sueño que es totalmente válido, que también fue el suyo, el de usted, fue el crear una familia. Mencionaba usted, son tres... Mujeres. Tres mujeres, un hombre, ya son varios nietos. Todos casados. Todos casados, ya todos con nietos y... Perdón, todos con hijos y nietos para usted y para su esposa. Y pues una familia que tiene ya, me imagino que todos de alguna manera aficionados a esto, que usted de alguna manera les pudo inculcar, entre otros muchos valores, a su familia. Gracias, así es. Mira, sí les gusta el boxeo, nos reunimos, lo vemos, pero realmente el deporte que más ha apasionado a la familia de mis nietos es el tenis. Yo me inicié en el tenis en 1975, ya soy retirado, y mis hijas y mi hijo siguieron, y mis nietos ya también andan ahí, el más chiquito de cinco años de Monique, arrastrando ahí la raqueta en la cancha. Esos dos deportes son los deportes que mi familia sigue, pero en la actualidad principalmente el tenis en lo práctico. Y en el boxeo, pues sí nos reunimos en las peleas de campeonato ahí en la casa, y las vemos en la televisión y pues convivimos. Ya a estas alturas, ya no le interesaría a usted andar de trotamundos recorriendo diferentes ciudades para sancionar peleas. Ya no sería para mí, yo creo que es conveniente. Tengo problemas de salud, me refiero a la cuestión de motora, transportarme en un vuelo de 12 o 20 horas a otro lado del mundo, y caminar en aeropuertos y esas cosas, pues es muy difícil. Carla del Belice, esos detalles, lo haría tal vez aquí en México o aquí en California, donde ya no he trabajado. Trabajé un tiempo, tuve este, no estoy en la, nunca estuve en la, en la comisión de California, pero tuve sanciones allá, y pues me siento yo muy, muy afortunado de haber ingresado a este gran deporte. Don Benjamín, pues definitivamente ha sido una trayectoria muy bonita, una trayectoria de muchos éxitos, de muchas satisfacciones, algo que no nada más le ha dejado satisfacciones a usted, sino también a su familia, como lo mencionaba hace un momento, y que de alguna manera también su hija le siguió durante un tiempo, pero si usted me lo permite, yo creo que en medio de todo lo que acabamos de escuchar acerca de su vida, de su trayectoria, hay un mensaje muy importante, tal vez usted en algún momento quiso ser boxeador, las circunstancias no se lo permitieron, pero su pasión por el box lo puede desarrollar de otra forma, y yo creo que aquí sería importante que quienes nos hacen el favor de seguirnos escuchando, también sepan que aquellas cosas que nos apasionan, y que probablemente por las circunstancias no las podemos realizar, en ese momento o de esa forma hay que seguirle buscando, hay que estar abiertos, porque esa pasión se puede llegar a vivir y a desarrollar de otra forma, como sucedió con usted, no fue boxeador, pero ha sido un juez internacional de boxeo muy importante, y de esa manera pudo desarrollar usted años después, pero lo ha hecho desarrollar su pasión. Muchas gracias. Pablo, así es como yo me siento, yo creo que todos podemos realizarnos en lo que nos gusta, se puede empezar, siempre hay un primer round, ¿sí? Quien sabe si me llega hasta el final de la pelea, pero es round por round la vida, esa es mi filosofía en la vida, la filosofía del boxeo. Y son pocas las peleas en la historia del boxeo que han terminado en el primer round. Así es. Así es que, como usted lo acaba de mencionar, es una analogía muy bonita, hay que armarse de valor para participar en el primer round, y si el primero no fue bueno, viene el segundo, y los que sean necesarios. Las estrategias, si está haciendo algo mal, hay que cambiarlo. Y esto no termina hasta que termina. Así es. Como sucede también con las peleas. En el béisbol. Exactamente. Eso lo dijo Jogi Berra. Mi primer deporte es béisbol. También. Don Benjamín, ha sido de verdad muy gratificante escuchar su trayectoria, y pues sobre todo, este mensaje que acabamos de compartir, acerca de que hay que estar abierto, y nunca, nunca, nunca soltar aquellas cosas que nos apasionan, porque tarde o temprano las podemos desarrollar, aunque no sea de la forma como lo teníamos planeado. Se lo agradezco mucho. Pablo, me permites decirte que yo te agradezco mucho más esta entrevista, he tenido algunas, y me siento muy agradecido con todas las personas que me han entrevistado, pero esto es algo excepcional, y de veras estoy muy agradecido por tus palabras, por esta conducción que me diste la oportunidad de manifestar mi pasión por el boxeo. Al contrario, gracias a usted por su confianza, por estar con nosotros, y pues ya sabe, aquí tiene su casa en Zona MX. Gracias a Talo. Gracias, don Benjamín, gracias también a ustedes por habernos acompañado, le recordamos la invitación para que estén muy atentos de lo que tenemos preparado para ustedes en nuestras redes sociales en Zona MX, y también que si conocen a alguien que tenga algo importante que compartir con nosotros, nos lo hagan saber, podría ser nuestro próximo invitado en Zona Contexto. Muchas gracias y hasta la próxima. Me emocionaste. Gracias.